Bomberos al día Alrededor de la vocación de servicio se tejen toda clase de historias Un ejemplo de ello es la historia de amor que vamos a ver a continuación que está profundamente ligada a nuestro cuerpo de bomberos Comercio al día Les hablaba al bombero Jaymar Marín hace 5 años aproximadamente ingresé a la institución con la invitación de unos compañeros del colegio y desde ese tiempo hacia acá he tenido muchas experiencias y un cambio grande en la parte personal En el curso de estos 5 años he tenido grandes experiencias en la parte institucional como también a nivel personal ya que he estado presente en todos los cursos que ha tenido la institución y un caso muy especial que a la persona que está aquí a mi lado que es mi esposa Pilar que nos conocimos en el curso número 25 y como pueden ver también hace parte de esta gran institución Nosotros aquí en la parte como pareja se comprende algo y es que afuera vamos a estar normalmente como esposos que somos en la parte de la institución ya entra un rol muy diferente pero sin dejar tampoco al lado nuestras diferencias como esposos que aquí pasamos a ser ya bomberos compañeros de esta institución ¡Suscríbete al canal! Bueno, la relación que tienen estos dos personajes estos dos compañeros bomberiles es muy bonita y ya que desempeñan una gran labor ella como enfermera de aquí, de nuestra estación Marín como bombero activo hace mucho tiempo los dos representan para nosotros grandes amigos, grandes personas se han desempeñado muy bien en sus labores en sus cargos ejercidos durante el momento Para admirar de ellos serían muchas cosas pero lo más importante de todo es su vocación se les nota la gran labor o el desempeño que realizan se les nota que hacen las cosas con amor cada vez que vienen a nuestra institución Los bomberos que nos daban las instrucciones en ese entonces eran el bombero Escobar el comandante Julián Esteban Durango el sargento Lora y el bombero Jaymar Marín En ese tiempo yo lo miraba con otros ojos era un ejemplo a seguir por ser tan disciplinado en sus cosas de tener tan buen conocimiento Llevamos 10 meses como esposos en los cuales compartimos conocimientos mi esposo se destaca en rescate vertical y yo en primeros auxilios y yo en primeros auxilios Calpi de pasoden M留m en причarHHH Tom knows ¿Cuáles estás en marketing y a Baine? Y yo en primeros auxilios La legislatura es que está haciendo conciencia enSTA Sintonía La legislatura Tiene que졌ó SONÍ De ser Ca ele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!